Muchas personas me han estado preguntando sobre el arma de clavos que tuvimos en el update pasada del multijugador y es que los desarrolladores por fin han revelado más o menos cuáles son sus intenciones o que está relacionado a la ya conocida brutalizadora o el arma de clavos que a muchísimas o prácticamente a todas las personas le gustó entonces nos revelaron el futuro de la brutalizadora diciéndonos lo siguiente Este video lo voy a dividir en tres partes más o menos cortas para que arranquemos el día con algo distinto y luego nos vamos a ver en otro video de Last Day esta tarde noche La pregunta sobre la brutalizadora ganó en la segunda votación de la sección pregunte a los desarrolladores entonces esa es la que vamos a responder, nos dicen por acá Nuestro experimento con la pistola de clavos causó una reacción positiva en la comunidad muchos de ustedes compartieron voluntariamente sus impresiones en los comentarios estamos felices de recibir comentarios como este pero antes de agregar un arma de estas características que en vez de bajar la volabilidad con el uso se baje la volabilidad o se pierda con el tiempo en este caso la brutalizadora volaba tres horas y la podías utilizar lo que te diese la gana durante tres horas pero antes de agregar un arma como esta, diferente de las otras pistolas en mecánica tenemos que realizar pruebas adicionales volver a verificar el equilibrio, obtener los datos de los análisis todo lo que se requiere para descubrir la mejor manera de implementar la brutalizadora en el juego de lo contrario podría arruinar la economía del juego si todos están satisfechos con el resultado, la brutalizadora volverá al juego que es lo que nos quiere decir con esto, que es evidente que esta arma va a volver o van a estar colocando como les digo, armas con estas características con el hecho de que la volabilidad sea en el tiempo que nos den por ejemplo en un pase de temporada un arma, que yo creo que eso va a ser más o menos lo que van a estar haciendo en el futuro probablemente sea en algún evento especial o en el pase de temporada nos colocan un arma y nos digan esta arma dura una hora, dura 30 minutos, dura 2 horas o lo que sea o que no tenga demasiado daño y dure un día, 24 horas pero en el caso de este en particular, el arma de clavos lo que yo noto es que estaba muy rota era como que 3 horas, hubo personas que incluso hicieron las 99 o casi las 99 boliadas de la comisaría o se pasaban todo el bóker en protocolo luego se iban a hacer como 50 rondas en la comisaría y oye, yo creo que eso está fantástico ojalá, ojalá la dejase exactamente igual pero conociendo a que fin probablemente notaron de que esto da mucha ventaja dentro del juego para conseguir muchas cosas en 3 horas así que yo creo que simplemente probablemente le bajen un poco el daño o lo dejen igual pero en vez de ser 3 horas la bajen a 2 horas o 1 hora díganme en la parte de abajo en los comentarios como ustedes le buscarían un equilibrio a esta arma dentro del juego y sobre todo, hay algún tipo de arma distinta que les gustaría que en vez de ser durabilidad por uso sea durabilidad por tiempo y ahora vamonos al juego y en la segunda parte de este video les voy a comentar un poquito sobre la temporada número 6 la siguiente temporada que va a ser una temporada como ya vemos acá de primavera, ¿no? no puedo dar demasiada información pero les puedo decir dos cosas primero que nada esta temporada como ya incluso las publicaciones de Kefi en las redes sociales está diciendo debería caer a finales de semana o a principios de la próxima probablemente a principios de la próxima semana en los próximos días de igual manera va a caer no lo digo yo lo dice Kefi en sus propios las respuestas en las publicaciones de Facebook eso por un lado y por otro lado cuando salió la temporada perdón cuando salió el multijugador cuando estuvimos en la alfa del multijugador antes de que saliese el update les decía esto ahora sí se ve bueno esto ahora sí se ve interesante y bueno ahí vimos el resultado todo el mundo volviendo a jugar el multijugador como nunca aunque sí hay que aceptar de que hace falta una segunda parte del multijugador porque estamos así como que a la espera de lo que viene y les aseguro que luego de la temporada número 6 eso es lo que va a estar viniendo una siguiente etapa para el multijugador y de igual manera les digo la temporada número 6 tiene muchísimas cosas interesantes muchas cosas que dan hype y sobre todo es que no puedo decir nada todavía porque no me lo permiten pero confíen en mí que esta temporada va a ser por lo menos puedo decir que va a ser mejor que la 4 y la 5 sin lugar a dudas sin lugar a dudas esta temporada sí va a traer diversión y sí va a traer un montonazo de cosas muy pero muy interesantes en todos los aspectos en todos tanto pase de temporada diseño de motocicleta diseño de mochila mecánicas eventos nuevas zonas nuevos jefes así que tengan atentos a lo que vendría siendo el contenido vayan llenándose de armas vayan llenándose de recursos vayan jugando no dejen de jugar antes del update vayan utilizando estos días de semana para llenarse de ropa armas comida de todo porque si viene algo muy pero muy bueno ahora para la tercera etapa de este video bueno ya ustedes saben de que yo no tengo yo no farmeo en zonas de invierno desde hace muchísimo mucho 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 tiempo y lo que hago es simplemente a través del reciclador como ya lo he dicho muchísimo pero en caso de que tenga un nuevo suscriptor o jugador nuevo yo coloco en el reciclador lo que vendría siendo baterías que tengo acá reloj y también cámaras de estas negras que están destruidas que tengo como 80 en otros baúles ahorita casualmente no estoy es muy raro que yo no tenga aquí buscando cobre perdón bueno cobre y acero prácticamente lo mismo porque al final se convierte en acero en el horno pero es muy difícil que yo no tenga aquí buscando cobre y la razón de que estoy colocando arma es simplemente porque me salió una misión con el saqueador pero el resto vean que yo tengo una producción aquí siempre tengo esto a tope a tope a tope por lo tanto ya por fin luego de muchísimo oye como unos cuatro meses más o menos ya tengo casi los 200 de acero que me pide cerrar este cuartito de acá y ya con esto familia se acabó me tardé demasiado metiéndome todos los santos días acá a producir reciclador a producir acá a producir también por aquí que me acaba de pasar para acá el cobre incluso creo que lo tengo por aquí guardado no lo había guardado lo que me sobraba para que por si acaso no me roba porque tengo un nivel de amenaza muy alto acá entonces ya tenemos todas las placas de acero para tener todo este cuarto como ya saben en mi depósito tengo doble paredes de nivel 4 en mi depósito con lo más preciado a nivel general en el mero corazón en caso de que en el futuro que Fir coloque no sé algún tipo de forma de destruir las paredes nivel 4 yo tengo unos dobles muros en mi depósito pero tenía por acá un pequeño que es como que el closet el armario por así decirlo del cuarto ya saben que mi casa tiene más o menos un aspecto de casa real y bueno acá tenía mi ropa todos los trajes de ropa que he estado sacando últimamente y ahora lo voy a poder cerrar y con eso ya definitivamente ya todo lo preciado dentro de mi base va a quedar protegido por paredes nivel 4 y ya a partir de allí ya es que no tengo que subir más nunca para el nivel 4 o no es necesario entonces ya a partir de acá de este punto todo el acero que consiga lo voy a estar guardando simplemente para subir baúles para subir estantes para ese tipo de cosas entonces me dejo morir acá agrupo todo el acero y los materiales y vamos a subir nuestro closet nuestro armario de nuestro cuarto con nuestros 4 baúles 4 baúles llenos de ropa a nivel 4 y ya sabemos que pase lo que pase ninguna computadora nos va a poder robar absolutamente nada de valor por lo menos por ahora si no me equivoco son 165 placas que necesito perfecto las tengo justitas y esto lo voy a colocar acá porque ya me quedo sin placas de acero entonces las voy a ir produciendo para la siguiente tanda sobre todo un video que quiero grabar mañana y necesito aluminio también alrededor de 100 y algo aquí tengo bastante listamos no tenía como que demasiada tampoco voy a dar 60 y ya con esto creo que estamos listos ya había subido el piso la última vez que estuvimos haciendo esto y bueno vamos entonces allá ya con esto termino yo les había comentado de que desde mi punto de vista no hacía falta ponerme a subir la primera o la segunda línea de muros por un lado porque son demasiados materiales y yo no juego tampoco así hasta ese punto segundo porque uno nunca sabe cuando va a salir algo nuevo dentro del juego como por ejemplo cuando salió aquí el taller de la motocicleta y entonces vamos a tener que estar rompiendo muros por ejemplo acá este era un pasillo que se conectaba por acá y hacia acá y cuando salió el taller tuve que reventar todos esos muros para colocarlos entonces no sé si en el futuro va a estar colocando un taller para el todoterreno o va a estar colocando no sé algún tipo de edificación como decir acá la casa de los perros que sea muy grande y que necesite entonces destruir paredes en el exterior va a ser mucho más fácil destruir paredes en el exterior para colocar cualquier tipo de edificación nueva que hacerlo por supuesto en el interior aparte que es como les digo ya cuando el centro está listo ya es suficiente lo único probablemente que algunas personas subirán la primera línea es para que ya los bots que nos saquean jamás nos rompan ningún muro pero realmente tampoco es algo así como que demasiado crítico vamos entonces a terminar acá y verá que he estado súper activo aquí nos va a faltar un poquito de aluminio vamos a bajarlo de acá será para dejar el resto que me queda en el buzón no me lo quiero bajar ahí estamos y es lo que les digo y ahora que tengo acá que tengo la ropa porque ya saben que mi diseño de base es un poquito un diseño amigable como si fuese una base real yo hice un video y todo de ello tengo el huerto tengo la sala de comunicaciones tengo los depósitos en todo el centro que para poder entrar al depósito casi por todos lados tienes que romper cuatro paredes aquí tenía el taller en un principio cuando hice la base con la con el el todoterreno en construcción y la moto en construcción por supuesto ahora quedó vacío estos dos cuartos de acá este lo voy a estar convirtiendo en algo distinto con las cosas que he sacado de los pantanos esto lo vamos a estar viendo dentro muy poco y esto lo estoy guardando porque yo sé que en algún punto van a colocar otro vehículo la construcción de otro vehículo no sé el helicóptero el camión de zombie lo que sea entonces en algún punto aquí va a haber otro vehículo puesto el cuarto ok con su baño y su armario y todo el cuarto de construcción y crafteo entonces claro y la cocina entonces claro este closet yo guardaba aquí los cuatro baúles con las cuatro partes de los sets de ropa y esto era algo que estaba todavía expuesto pero ahora ya de verdad con todas las cosas dentro de mi depósito que yo puedo ir subiendo esto a estantes y va a tener espacio bueno para siempre y tener ahora aquí mi ropa totalmente protegida ok que yo coloco aquí cualquier tipo de set de ropa incluyendo los chinos o incluyendo los cascos nuevos que estoy sacando que son raros de rugby ya puedo jugar con tranquilidad y aquí a partir de este punto de adelante me quedé sin acero o placas acero bueno con los lingotes por allí tengo como unos 20 pero a partir de este instante voy a empezar a reunir simplemente para que cada vez que se me llene un cofre y lo quiera subir a baúl o lo quiera subir a estante o lo que sea entonces voy a dedicar el acero a ese aspecto pero ya de verdad que estoy super super tranquilo ya puedo jugar con mucha más facilidad sin saber que o estar pensando de que si un bot me va a estar robando este no va a ser el único video del día de hoy ayer subimos dos videos hoy también van a ser dos videos pero en el caso de hoy van a ser dos de last day esta tarde voy a estar entonces cubriendo un poquito el contenido de los pantanos que me lo ha estado pidiendo y ya entonces mañana subimos dos videos cumpliendo también un poquito las guías antiguas que voy a intentar como que refrescarlas aparte de subir mi diseño de caso otra vez y que se yo luego por eso si les gustó no olviden pulverizarle botón de like y nos vemos en el siguiente video pulpecas hasta luego y nos vemos y nos vemos ¡Gracias!